Hola amigos, ¿a quién tenemos aquí? ¿A Guerrero? Sí, que es un pichoncito que como veis está calvo en la cabeza y tiene un pequeño bultito y vamos a explicar el tema de heridas en la cabeza. Pues lo primero es que con relativa frecuencia vamos a encontrar dos tipos de heridas en la cabeza. La de los pichones y la de los adultos. La de los pichones ocurre en general cuando están en la fase nido, cuando les ataca otra ave. Normalmente son las surracas, que también pueden ser otras palomas intentando apoderarse del nido de los demás. Entonces normalmente la explican en la base superior del cráneo y como es una piel muy muy fina, pues se va a abrir. ¿Y qué tenemos de repente? El cráneo listo y da muchísima impresión. Pero en general no suele ser grave y se suele curar muy fácilmente. ¿Qué vamos a hacer? Desde el día 1 vamos a administrar antibióterapia oral para los tejidos y además vamos a aplicar pomadas antibióticas y cicatrizantes en la herida dos veces al día. ¿Por qué tiene este pichoncito un bulto? Porque ¿qué ha pasado? Que ha ido al veterinario a que le suturen, que es una opción. Siempre que se pueda, pues es mucho mejor, si queda tejido suficiente, cerrar la herida con puntos en quirófano y se le ha infectado un punto. Entonces, ¿cómo vemos si se ha infectado uno de los puntos que no suele ser habitual? Pues básicamente vamos a notar tanto una inflamación como un color amarillento. Ahora él tiene... Agárralo. Aquí se le está formando como un pequeño parte de tejido necrosado, se le terminará cayendo ese poquito y ya le cerrará del todo. Entonces, en general, simplemente con cremas antibióticas y cicatrizantes más la antibioterapia vía oral, estos casos van a ir muy bien. Y luego tenemos otros casos un poquito más graves, que suelen ser, en general, los de los adultos. Cuando un adulto sufre una herida en la cabeza, pues en general va a ser por un accidente, por ejemplo, con un auto estaba comiendo y un auto ha pasado y le ha... Como tiene la piel muy fina, le abre totalmente la calle bellera. ¿Y qué pasa? Que el peor escenario es cuando se abre de tal manera que cae toda la piel sobre los ojos. Siempre que la piel se haya deslizado, la cara, como el que dice, se empieza a deslizar hacia encima de los ojos y el pico, la cirugía es mandatoria. Luego os vamos a poner fotos de ese caso. Ahí siempre, siempre hay que suturar. Siempre es recomendable, si se puede, evidentemente, pero hay casos que no va a hacer falta y en un par de meses la piel se va a regenerar sola. Es bastante escandaloso, puesto que se ve el cráneo y te llevas un bastante susto de, Dios mío, se le ve el cráneo. Pero, en principio, no tenéis que asustaros. Son pacientes que suelen salir siempre adelante, corrigiendo el resto de infecciones, desnutrición y demás que puedan tener. Y entonces, en el caso de los adultos, va a ser eso por accidente que ellos han tenido. No suele ser por ataque de otras aves, a no ser que estuvieran, además, muy enfermos. Y vamos a tener, a veces, este problema de que toda la cara se está cayendo para adelante y tenemos que sí o sí ir al veterinario, en quirófano despegar toda la piel, porque no puedes tirar para arriba, porque con la sangre se seca y se queda pegado para abajo, y ya subirlo y coserlo. Y se le hace una reconstrucción. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que toda la piel de la coronilla del cráneo está sobre los ojos. Si la piel está sobre los ojos, en pocas horas se ha secado, tiene los ojos debajo, se le ven parcialmente o no se le ven, y eso solo se puede arreglar en el veterinario. Además, en estos casos también puede tener otras lesiones, puede a lo mejor algún ojo estar dañado del golpe, pero eso es independiente de que haya que subir la cabellera para arriba. Y, bueno, muchas veces, en la mayoría de los casos, levantas, coses, y los ojos están en perfecto estado bajo este desastre. Y, bueno, nada más. Ahora buscaremos fotos de casos. Gracias. 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 Gracias.